Música Olímpala bien tumbado por las calles transitando Tiene finta de malandro a donde llega lo ven quemando Varios goles anotados, merca mando pa'l gabacho Negocios en los estados, cuadros de blanca los exportamos Las operon a mi lado que se traba, si hay contrarios Me hice un hombre de respeto y hoy mi nombre es lo irrespetado Bien preparado pa' lo que venga, nadie me dice, nadie me cuenta Desde morrillo si fui bien vago, pero he cumplido lo que he soñado Criado entre criminales, así fui agarrando callo Bien curado estoy de espantos, a varios transados he sentado Nunca olvido a mi familia, pobre Dios, yo doy la vida Si que fui la oveja negra, pero hoy les compro lo que me pedan El estreno lo conozco con un blon, nervios controlo Bellas nenas me acompañan, hasta las más fresas me las como Los vidrios todos polarizados, de protección su cuernita a un lado A 180 va ruleteando, nadie lo para, así va enfiestado Gracias por ver el video